Boom, boom, bien, mix or die, don't fuck with me Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video, les gusta mi nueva camisa En este video amigos vamos a hacer una reseña del nuevo AGM H5 Un teléfono a prueba de todo con un super speaker Un teléfono todoterreno amigos, así que si les gusta este tipo de teléfonos Chequen el video porque va a estar bastante interesante Bueno amigos Vámonos a la casa para poder hacer un pequeño unboxing Y para que chequen todas las características de este teléfono Vamos a ver que hay adentro Aquí tenemos Wow, que es esto, una playera Y por acá tenemos el teléfono Yeah, la cara se ve bastante chida Y pues bueno amigos, si estoy un poco sorprendido con este regalito de AGM Sobre todo con la playera, yo no me la esperaba Este es el teléfono que viene aquí adentro Ahorita vamos a... Ahorita vamos a... Ahorita vamos a... Ahorita vamos a... Tenemos que despegar este plástico amigos Tenemos que hacerlo con cuidado Ahorita vamos a ver que viene aquí adentro Ok Nice Ahorita vamos a ver que viene aquí adentro Pues bien amigos, salimos a la calle para probar la cámara Y no está del todo mal La verdad es que es una cámara decente dentro de lo que cabe Pero la estabilización no es realmente buena Ahorita vamos a ver Pues bien banda, vamos a hacer la prueba del agua Que lo pueden ver trabajando Vamos a ver si sobrevivió Pues bueno amigos, he estado probando el H5 de AGM móvil en el skatepark Me lo llevé, saqué algunas buenas tomas El teléfono bastante resistente como pueden ver Los acabados, el speaker, las cámaras Todo el diseño en general Se ve bastante chido Esta protección de pues básicamente fibra de carbono La protección, los botones En general la cámara ha respondido bastante bien Y bueno amigos Este es uno de los primeros teléfonos de uso rudo con Android 12 Con una batería de 7000 mAh que te puede durar hasta 32 horas de video 150 horas de música Tiene tres cámaras como puedes ver Una es de 48 megapíxeles la principal La cámara nocturna es de 20 megapíxeles Y también trae una cámara de macro de 2 megapíxeles La cual pues luce bastante bien También este teléfono lo puedes encontrar desbloqueado para cualquier compañía Tiene certificado IP68, IP69 Que básicamente quiere decir que soporta temperaturas altas y bajas Soporta el agua, la tierra y pues todos los elementos La capacidad puede ser de 4 GB de RAM y 64 de disco O 6 GB de RAM y 128 de disco Así que obviamente también la puedes ampliar Es la media noche ya Vamos a buscar un spot que esté oscuro para probar la cámara Acabamos de encontrar un pasillo lo suficientemente oscuro como para probar la cámara Bueno ustedes van a notar la diferencia Por ejemplo esta es la GoPro Aquí supongo que ya no se va a ver nada la GoPro Y bueno así luce la cámara de visión nocturna Definitivamente te puedes sacar de un apuro Sobre todo en lugares donde no hay luz Aquí atrás se puede ver el sensor encendido justo ahora Como pueden ver Y bueno es importante aventarlo Y ver si aguantaría hipotéticamente una caída Oh cayó de pantalla amigos Fuck No se estrelló Cayó aquí, chequen las piedras Oh shit Bueno aguantó Aunque cayó de pantalla que no era la idea Vamos a ver cayendo de lado Volvió a caer de pantalla amigos Oh shit Bueno todo bien hasta ahorita con la prueba Vamos a dejarlo caer Todo bien hasta ahorita no se ha quebrado nada Este es el puerto de carga inalámbrica Pues bien amigos vamos a instalar ahorita un videojuego Y vamos a probarlo a ver que tal corren los gráficos Pues bien amigos los gráficos están funcionando bastante bien Como pueden watchar aquí directamente desde mi cámara Salimos a jugar aquí a una batalla con los robots asesinos Así que está bastante bueno para jugar La verdad Responde rápido como puedes ver No se queda trabado el gráfico Así que recomendado para jugar amigos A darle con todo Y bueno amigos espero hayan disfrutado la reseña Tanto como yo Me divertí mucho haciendo este video Así que si les interesa Abajo va a ver los enlaces para que lo puedan comprar Y tienen envíos a todo el mundo Así que está bastante chido A darle con todo banda